Monterrey, Notimex, guión con dos cuadrangulares en la novena entrada, uno de Félix Pérez, Sultanes de Monterrey se llevó el triunfo de 7-6 sobre Guerreros de Oaxaca, en lo que fue el segundo juego de la serie del rey y le empató. La novena Reggio Montana estaba abajo en el marcador, y en el último Inic respondió con una voltereta. Primero fue Agustín Murillo con su abuela cerca con Julio Borbón en base para igualar el partido, y luego siguió Pérez con Honrón por el jardín derecho y sellar el triunfo. La victoria fue para Guirfín Obispo, 1-0, mientras que la caída fue para Carlos Félix, 1-0, 20.25. Ahora la serie se va a Oaxaca para reanudarse el viernes, los lanzadores probables son José de Paula por los Reggio Montanos y Rudy Acosta por Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!